Hoy hay un escándalo político mayúsculo por cuenta de la filtración de varios videos de la campaña del candidato Gustavo Petro. Vamos a mostrarles uno por uno los videos que se han conocido. En el primero de ellos se trata de unas imágenes que registraron al jefe de debate parlamentario de la campaña. Estamos hablando de Roy Barreras, en el que se confirmaría que efectivamente desde el pacto histórico se conocía sobre las reuniones con extraditables, detenidos, narcotraficantes en La Picota. Y proponía el señor Barreras una estrategia para enfrentar la tormenta política que aparentemente se les venía encima. En el video se ve a la exalcaldesa de Bogotá, Clara López, y al exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega. Este es el video. Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables. De dirigentes del pacto histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables. En los pabellones de la República. Yo doy los datos y los dejo ahora. Eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que eso y descalificarlo y no salir a las explicaciones de los otros. No, es que la persona que fue es que quería decir otra cosa. Es que la tradición es una cosa neocolonial y no sé qué. No, 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 no. Hay un segundo video. Y en presencia del propio candidato Gustavo Petro, Roy Barreras habla de la estrategia para dividir al centro y cómo atacarían a Sergio Fajardo y al propio Alejandro Gaviria. Que hace apenas unas horas habían anunciado su apoyo a Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo. Pongámosle la siguiente fecha a la movilización de mujeres. Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro. Si eso sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo. O más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer. Nosotros estamos listos para ir a la batalla. Nosotros tenemos que tomar acciones políticas. Todas estas acciones mediáticas y, digamos, de manejo, de marketing. Ustedes son los expertos. Pero las acciones políticas. Tenemos dos cosas por hacer frente a este fenómeno. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro. Lo decíamos antes de que llegara Gustavo. Fajardo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros. O todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de calidad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también. Hay un tercer video. En ese video se escucha el jefe de debate de Gustavo Petro. Estamos hablando de Alfonso Prada, quien también se refiere a las visitas. Y alerta que la embajada de los Estados Unidos y otras embajadas y organismos de inteligencia aparentemente tendrían conocimiento de las visitas de miembros del Pacto Histórico a los pabellones de los extraditables en varias cárceles del país. Es el siguiente. Hay un tema en el tema de la extradición en las cárceles. Hay identificación, seguimiento, grabación. Hay esto en todas las horas de las reuniones, los comentarios, o sea, pregunta, pregúntia. Pero la vaina no es, esto sí es una vaina, yo lo leí con este hombre, es tan radical la posición que tenemos que tomar, que yo anoche hice una reunión cumple con la reunión patriótica. Anoche, domingo anoche a las 9, la noche estaba empezando la reunión, llevando el mensaje diciendo que se están listos porque la reunión patriótica fue que no había. Entonces, esto casi que es suspensión inmediata con denuncia en la fiscalía. Esto fue lo que dijo Rodolfo Hernández. Lástima que Gustavo se ponga en eso, pero a la larga es las joyitas que tiene al lado. Armando Benedetti, Piedad Córdoba, y el peor de todos, yo creo que es Roy Barrera, es un criminal lo que están haciendo con varios de los compañeros, Sergio Fajardo, a Federico Gutiérrez, lo que le hicieron a Alejandro Gaviria, los desacreditaron, los destruyeron, pero él no ha podido con nosotros. Vamos a conocer más reacciones. El ex precandidato Alejandro Gaviria, quien hace poco, muy poco, adhirió a la campaña justamente de Gustavo Petro, respondió a esos videos afirmando que no hay rencores. Eso es lo que dice Alejandro Gaviria frente a la estrategia de la campaña. Es el siguiente gráfico. Dice Alejandro Gaviria, reflexión sobre los videos. Yo inicié mi campaña, repetí que en la competencia política existen contrincantes, que uno quiere derrotar, no enemigos, que uno tenga que eliminar. Recibí muchos ataques, algunos de ellos viles y mentirosos, de la izquierda y la derecha. Era difícil, lo confieso, distinguir unos de otros. La erosión del debate política es sin duda preocupante. Es lo que dice Alejandro Gaviria. Vamos con otro trino que también es de reacción y es el de Sergio Fajardo. Acaba de publicar lo siguiente en Twitter. Dice Sergio Fajardo, llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Referencia a la campaña de Gustavo Petro. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia, no lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre. Es lo que dice Sergio Fajardo a esos videos que se conocieron de la campaña de Gustavo Petro. También buscamos a la campaña de Gustavo Petro y habló el jefe de debate del pacto histórico, Alfonso Prada. Dijo lo siguiente sobre este escándalo. Hemos tomado la decisión de denunciar ante la Fiscalía General de la Nación esta filtración, este espionaje de que hemos sido objeto en la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez y lo propio haremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión Interamericana. Prada además señaló que no hacen ni han hecho pactos con delincuentes. Esto referente a la polémica por las supuestas reuniones de miembros del pacto histórico con extraditables en algunas cárceles del país. Y nadie puede ir a representar a nombre de la campaña presidencial a Gustavo Petro ni a Francia Márquez a ninguna cárcel hablar con ningún delincuente. Eso no va a pasar. Ni pasó. Ahora, la información que se recibe es que puede haber gente del pacto histórico que esté visitando cárceles. La desautorizamos automáticamente. Por supuesto, Gustavo Petro también reaccionó a esta polémica de videos e incluso pidió que se publicaran las grabaciones completas. Dice lo siguiente el candidato Gustavo Petro Creo que los chuzados éramos nosotros como ha sido en todo este siglo. Roy Barreras, el hombre protagonista de estos videos reaccionó también a esta polémica que empaña la campaña del pacto histórico. Lo ha hecho por diversos medios. Aterrizó de una gira y encuentro que tenía reuniones y demás y se topa con esta tormenta mediática. Pone el siguiente trino. Roy Barreras, aterrizo de una gira y encuentro tormenta mediática con grabaciones ilegales de reuniones privadas de campaña. Lo primero es obvio, nuestra campaña está siendo chuzada e infiltrada ilegalmente. Por menos, se cayó un gobierno y un partido de derecha en el Watergate. Y ahí sigue hablando sobre esta situación que se conoce ahí de la campaña de Gustavo Bopeta.